Música Ellos son pastores del puerto, vienen de la orina el grande. Tienen 23 componentes, llevan 9 años en la calle, ¿vale? Su director es Pedro, y Juan os habla un poquito más de ellos. Gracias, Elini. Bueno, les basta que llevan poquito tiempo, llevan 9 años en la calle, pero digamos que dentro del colectivo, menos. Pero este año han conseguido algo que es importante, y que todo el mundo no puede conseguir, y es participar en los certámenes más importantes de la provincia. Por ejemplo, el día 1 estuvieron en Meraque, el día 7 ellos celebraron su cuarto certamen a la orina, cuarto certamen que organiza esta pastoral. El día 6 estuvieron en Radeilla, en Rincón de la Vitoria. El día 13 estuvieron en Fajirola, un certamen también extrañable, en La Peña Focursada, con una magnífica actuación, por cierto, igual que todos los grupos que participaron allí. Hoy estarán aquí, el día 22, mañana estarán en Marbella, si yo quiero ir en Marbella, tratando también antiguo, importante, de lo más antiguo de la provincia. Y el día 22 en Mijan, Puebla, de este maratón que se hace cada año en Mijan. Así que han conseguido en poco tiempo, ¿no?, colocarse en ese calafón donde están las mejores, donde están las grandes, donde están pastorales que llevan muchísimos años en la calle, y poco a poco, año tras año, han ido dando un paso al frente, un escalón más, siempre con la humildad por delante, que llevan por bandera. Y espero que disfrutéis, vamos a disfrutar de esta pastoral de Alorin, que son buenísimos, con todos ustedes, pastorales de resueltos de Alorin y el Grande. Gracias. 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 el gasto de instrumentos, de ropa, el instrumento que tienen cada año, y el gasto de gasolina o de gasoil, de coche para arriba, coche para abajo, o de tubos. Esto simplemente, yo creo que lo saben los que hemos vivido esto desde dentro. Yo lo he vivido, y el que no lo haya vivido, pues, no debe entender que esto es un sacrificio grandísimo para todo el mundo. Durante dos meses de ensayo y un mes en la calle, en teatros, en carpas, donde hace frío, donde llueve, donde se pasa calor también en algunos escenarios, donde hay muchísimo ruido, no me canso de decirlo. Este año, os diré, y eso me duele muchísimo decirlo, que he estado en algún sitio que me han traído ganas de salir corriendo, porque era una auténtica pena, y creo que la gente que se sube aquí arriba no se merece ese trato, ¿no? tan discriminatorio respecto a la hora de la actuación, ¿no? Pero bueno, en lo que hay, estamos en un sitio privilegiado, este teatro no es porque yo esté aquí, no es porque hacer el arroyo, es porque es del amorcito que hay en la provincia, y lo digo, por experiencia, ¿no? Así que, gracias a los bacaneros, gracias a todos ustedes, desearos felices fiestas, que nos toquen la lotería, y un aplauso de ofendida de nuevo, y nos vemos, muchísimas gracias. Con ustedes, los bacaneros, con el fin, con el fin, con el fin, con el fin, con el fin. ¡Gracias! 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 De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. Y aunque nacen pobrecitos, y en tan humilde lugar, tú eres el rey de los cielos, tú eres el rey de los cielos, que nos vienes a salvar. De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. De un embarazo anunciado, por una jaca vacía, Jesús sería guiarao. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Iba jugando portadas, porque cantona sería el de más grande del mundo, que dijo de Dios que sería el de tira. Como dos pabas lo hallaron en un cortable bebé, como la vida es parida, en tu vientre día de reina a su abel. Más de la fuerza, que se lo canta, que al niño va a ver, canto de costa de la tierra, que es el de más puro de mi alza de un día. Más de la fuerza, que se lo canta, que es el de más puro de mi alza de un día. Nosotros le llevaremos la fe del pueblo por esta alegría. Nosotros los pasaneros, y por nuestra pastoral, vamos a llevar al niño, lento sincero y humilde cantar. Más de la fuerza, que se lo canta, que al niño va a ver, canto de costa de la tierra, que es el de más puro de mi alza de un día. Más de la fuerza, que se lo canta, que al niño va a ver, canto de costa de la tierra, que es el de más puro de mi alza de un día. Que es el de más puro de mi alza de un día. ¡Gracias! 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 Bueno, con esta canción queremos dedicársela a una persona muy especial para nosotros. Que yo creo que todas las pastorales lo conocen como el Tito Pepe, que es nuestro Tito Pepe. Por circunstancias, por enfermedad, porque el pobre no está muy bien, no está aquí con nosotros este año. Pero para nosotros es como si estuviera. Para él, esta canción. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Música 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 Guillermo Paco de Norberto de Norbella, por favor Víctor de los Polmitos de los Vinejos, está por ahí y Pastores del Puerto, Pedro Oswald ¡Está quedando aquí! ¿Está en barco de Norberto por ahí? ¡Sí! ¡Hombre! 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 Mi compañero, Ana. Gracias, gracias. Les doy la oportunidad por la organización. Gracias.